Digamos que sí, el dejar de jugar sí fue una parte bastante fuerte. El pasar un año y medio en cama con una enfermedad que nadie sabe que tenés. Eso sí fue un golpe fuerte. Mi primera exposición fue una exposición de fotos tipo de moda que la patrocinó Saúl Méndez en la hostería en Cuatro Grados Norte. Mucha gente, tristemente, tal vez ve el trabajo como algo feo, algo que no les gusta. Y entonces tener la suerte, creo que yo, esa de poder vivir de lo que me apasiona. Esta semana en Consentido conoce al fotógrafo guatemalteco Andrés Asturias.